Hola, soy María José Moya, deportista de la disciplina de Patín Carrera. Les mando un enorme saludo a todos los amigos de Clínica Med y les presento mi medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto. Bueno, es una experiencia maravillosa estar en unos mega eventos con lo que significa ir a unos Juegos Panamericanos. Cuando uno está en el podio y colgarse la medalla es como misión cumplida. Uno se recuerda todo el sacrificio, todo lo que pasó para poder lograr la medalla. Creo que medalla de cualquier color ya es una misión cumplida y es un trabajo bien hecho. Ahora estoy en plenos clasificatorios nacionales para el mundial. Nosotros como disciplina Patín Carrera tenemos mundial todos los años. Este año es en el mes de noviembre en China Taipei, en Taiwán. Y estamos en clasificatorio en el estadio nacional para conformar la selección que son de 14 deportistas. El fin de semana recién pasado competí los 300 metros contra el reloj y hice récord nacional con 26.43 segundos y muy contenta.